Ahora, que un vehículo, yo ando en vehículo viejo coño, come mierda, es muy fácil, usted con mi cédula, todo el mundo la sabe, entrar a ver si hay un apartamento a nombre mío, o a ver si hay alguna negociación o trámite de dinero, hija la semilla, fueron tres horas, que le di tres horas, yo cumplí 46 años, y no es que estoy cansado de vivir, pero como comprenderá, ustedes saben la historia mía, tengo 30 años, trabajando el mundo entero y haciendo dinero, que cuando ninguna de esta gente, ninguno ni político tenían dinero, yo era millonario, desde los 18 años, y tengo 46, para que tú me ven a mí, háblame mierda, y háblame mierda, y siempre que hay un sonido, venime a mí a mencionar, e involucrarme, y meterme en la tómbula, porque tiene una frustración sexual, que hasta que yo no se lo meta, hasta que yo no se lo meta, no va a estar tranquila, porque hay que metérselo, hay que metérselo.